Estaban hablando del clima, de esta temporada. Amigos, amigas, los saludo desde el hermoso territorio de Belice. País ubicado al sur de México, a un costado de Guatemala. Una hermosísima mezcla de culturas. Citando a un taxista que conocí hace ratito. Este país es un cóctel de frutas muy sabroso. Me está fascinando estar aquí, asombrándome por un país vecino al mío. Pero que es tan, de verdad, tan diferente. En este momento, caminando las calles de la antigua capital y ciudad más grande. La ciudad de Belice. Esta urbe cuenta con una población de alrededor de 70 mil habitantes. Que a ver, muchos podrían decir, no es tanto, no es una población tan grande. Pero lo es en porcentaje cuando consideramos que este país tiene aproximadamente 400 mil personas. Ciudad de Belice dejó de ser la capital del territorio por ahí de los años 60's. Cuando fue atacada por un huracán. Entonces decidieron mejor mover todos los asuntos oficiales y hacer la ciudad capital. En un territorio un poquito más adentro, más alejado del mar abierto. Como dato curioso, esta ciudad siempre se ha llamado Belice. Y posteriormente su nombre se le quedó a todo el país. Ya lo habíamos platicado, pero lo recordamos. Hasta antes de los años 70's, este territorio no se llamaba Belice, sino Honduras Británica. Y realmente, de ser un país independiente, reconocido como tal por la mayoría, tiene apenas 40 años. En esta zona de Belice donde nos encontramos, las personas ya no hablan español cotidianamente. A ver, sí lo hablan, pero lo que más escuchas en las calles es el idioma criollo. Que es, por decirlo de una manera, un inglés modificado. Un inglés con una mezcla africana con términos muy propios. Y se dice que esta modificación del idioma surgió porque los esclavos necesitaban una manera para comunicarse sin que los británicos los entendieran. Entonces modificaban palabras, acento, manera de pronunciar las cosas. Así los británicos eran como, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Quién sabe? Y podían de esta manera comunicarse en su, entre comillas, código secreto. Eventualmente el idioma permaneció y sí, es el que escuchas por las calles. Si sabes bien inglés y lo escuchas detenidamente, sí que lo puedes llegar a entender, pero tiene su grado de complejidad. Bueno, pues suficiente introducción. A mi espalda el faro Baron Bliss. Enfrente de mí el letrero emblemático de Belice. Vamos a empaparnos de la cultura de la antigua capital de este bellísimo país. Vamos a darle. Esta es la zona de Fort George. Me llaman mucho la atención como las casitas son de madera. Muchas de ellas sí se han quedado así, vaya, desde hace décadas. Otras más ya están renovadas, se nota luego, luego. Y esta es la zona de Fort George, que por lo que me dicen, era como la zona de las residencias grandes y demás. Y de hecho, muchas de estas casas incluso sobrevivieron del gran huracán. Que a ver, el huracán también nos platica mucho de por qué este territorio es que finalmente se independizó por completo. Pues por lo que se cuenta, cuando sucedió el huracán, toda esta zona quedó destruida. Y los locales empezaron a decir así como, brother, está bien destruido todo, a los británicos no les está importando. No están haciendo nada para salvarnos, no nos están ayudando. Y fue cuando dijeron, qué necesidad, qué está pasando mejor, nos independizamos. Y miren, fue lo que de cierta manera concretó todo el movimiento. ¿Qué tal, eh? Bien dicen que no hay mal que por bien no venga, lo decía mi abuela. Y sí, se puede aplicar en contextos mucho más serios. De verdad, mucho más grandes por causas enormes. Y bueno, lo que les contaba del creol, del criollo, la manera de hablar de acá. Aquí el buen Homer y Reginald. Se han ofrecido para darnos una demostración de cómo es, ok. Para que ustedes lo calen, lo escuchen y a ver si pueden entender algo. Man, what do you think about the weather today, fam? The weather seems like, yeah, be okay, but, you know. It's hot, man, it's hot, it's hot. Oh my God, it's hot. It started out with the cool, you know, but eventually... I know, I know, this morning it started out early, you know, but then, I mean, the heat coming on, man. This time of the year, so, where it happened eventually, we're in. I know, I know, then I mean, the hurricane season, you know, that we're in, you know, the problem now. Pues ahí está, estaban hablando del clima, de esta temporada, exacto, de esta temporada. Son bien agradables. ¿Qué tal, entendieron algo? ¿Qué tal, cómo ven? ¿Entendieron? Pongan en los comentarios, a mí me parece fascinante. Y entreno a tu oído, entreno a tu oído. Siento que con un mesito de practicarlo ya lo podría estar hablando chido. En este riachuelo de aquí se puede ver mucha de la vida convencional. Por ejemplo, acá estamos viendo una señora que está lavando su ropa. Pasan en la lanchita aquellos que fueron a pescar, a hacer otra actividad económica en el mar. Y este puente de aquí se llama el Swing Bridge. Tiene una historia cool. Lo trajeron armado completamente desde el Reino Unido, por ahí de 1912, 1915. Y ya aquí lo armaron, qué loco, ¿no? Trae un puente así, completo, de un continente a otro. ¿Cuánto se habrán tardado en aquellos tiempos? Meses, ¿no? Meses en traer el puente. Venimos al mercado de pescados, el Conch Shell Market. La vibra aquí me gusta, se ve realmente el trabajador de Ciudad de Belice. Aquí básicamente llegan los pescadores en su lancha por el riachuelo desde el mar abierto. Realmente en lancha al mar abierto desde aquí te hace 5 o 10 minutos, es bastante cerca. Y desde muy tempranito están vendiendo sus productos. De hecho, ahorita son las 10 de la mañana y me dicen así de, carnal, llegaste tarde, tuviste que haber venido a documentar toda la acción. Que sí, ahorita ya nada más son los pocos que quedan. Aquí nuestro carnal, el Lloyd, nos está contando que un pescador le trajo este tremendo pescadón. Él nada más lo está limpiando, entonces ya, cortadito, fileteadito. El otro pescador lo va a poder ir a vender a un mejor precio a otro mercado. Porque sí, aquí como que se pueden comprar los pescados enteritos o bien contratas a un fileteador. Oigan, y sí que es muy interesante cómo sus nombres son todos ingleses o bien americanos, norteamericanos. Por ejemplo, él que se llama Lloyd, otro que se llama Reynald, hace rato conocí a un Jason. Conocí a otro que se llamaba Edward. Entonces sí que nos habla de toda la mezcla cultural, yo estoy fascinadísimo. Un vistazo por un mercadito tradicional. Realmente de vegetales, de frutos, se ve exactamente lo mismo. Comen que sí la papaya, el guineo, zanahoria, los pimientos. También miren, tenemos el chilito habanero, claro que sí. Y me dicen que el beliceño sí suele comer picante. Lo cual, a ver, realmente me parece súper interesante y me fascina poder analizarlo. Que viendo la alimentación, viendo los mercados, viendo realmente las calles. Uno dice luego, luego, claro me siento en casa, esto es Latinoamérica. Pero a su vez las personas son muy diferentes, hablan muy distinto. Y ahí es cuando dices, wow, qué choque, tan interesante culturas. Siento que ya estoy hablando mucho de eso, pero es que sí estoy bien fascinado analizándolo, viéndolo y diciendo, wow, este es un país juntito al mío. O sea, somos vecinos, pero a la vez es tan, tan distinto. Es hermoso, es una bellísima sensación. Me sigo y me sigo preguntando por qué no había venido a visitar antes. Ahora, hablemos tantito sobre la vida de bares, la vida de diversión nocturna en Belice. Me dicen que la diversión nocturna de todos tipos es algo que caracteriza al país. De hecho, ellos están conscientes de que una gran parte del turismo que viene para acá es con esos fines. Para divertirse de noche, para ir a apostar, para ir a bares de chicos, de chicas. Y sí, es un hecho que en muchísimos lados se ven bares. Miren, tal como este que estamos viendo aquí. Que pues este es un barrio como tal convencional. Y tal vez dentro de las últimas cinco calles hemos visto tres bares de esta manera. Ahora, hoy en día la vida nocturna de apuestas, de diversión, de beber, ha decaído bastante por toda la cuestión que se está viviendo en el planeta. Pero es que en este país en particular sí los encerraron, pero los encerraron en serio. Y a ver, creo que es momento de analizar que en efecto este país, por muy hermoso, por muy bello que es, evidentemente no está pasando por el mejor momento. Estamos hablando de un territorio en el cual se estima que una de cada tres o una de cada cuatro personas trabaja en turismo. Y ahorita están encerrados. Nadie sale, pocos turistas entran. Y pocos turistas entran desde muy poquito tiempo para acá. Entonces gran parte de la actividad económica se ha frenado. Y esperamos de todo corazón que pronto se estabilice para bien la situación de nuestros carnales beliceños. Y justo en medio de un barrio común y corriente, de hecho en el área de juegos de niños, nos encontramos con, chéquense esto, está súper raro, está muy curioso, un cementerio para personas que murieron de fiebre amarilla. Por ahí de la década de los 50, en esta región hubo un brote fuerte de la fiebre amarilla. Y como en esta ciudad estaba la mayor concentración de personas, por supuesto que se esparció, se perdieron muchas vidas. Y este es uno de los cementerios que a la fecha se pueden ver. Se cree que cada uno de esos bloques de cemento tiene debajo enterrados a X cantidad de cuerpos. Y no es como que nada más esta zona era el cementerio, sino todo este vecindario, todo este barrio enorme, era un cementerio, pero obviamente ya se han construido casas sobre él. Y este es el único punto que dejan como tal. ¿Qué opinan? ¿Lo amerita? ¿Lo amerita? Yo creo que sí y ya tenemos mucho tiempo en el canal sin decirlo. Ahí les va. En las tierras de un parque donde niños del barrio vienen a jugar, están enterrados decenas, posiblemente cientos de cuerpos de personas que murieron por la fiebre amarilla. Vaya dato, en efecto, bastante, bastante perturbador. Estoy flipando, de verdad flipando, con como todos los vecindarios, todos los barrios son así, con casitas en su mayoría de madera. Muchas de ellas incluso ya se están cayendo, como esa de ahí. Y guau, es muy, de verdad, muy impresionante cómo es que hay personas viviendo en una casa así, que de verdad están en un estado inclusive peligroso. Yo lo llamaría, es peligroso estar en una casa así. Y en cuestión de precios de rentas, a ver, varía muchísimo. Pero una casita convencional, ahorita unas personas me están dejando grabar su casa. Me dijeron que prefieren no salir en el video, pero me dejaron documentar la casa. Y que también puede salir su perrito. Una casa así, en estas condiciones, de madera, ya con unas décadas de antigüedad, cuesta alrededor de 200 dólares americanos al mes. Y ya de ahí puede variar, habrá otras 150, otras de 300, pero más o menos en eso ronda la renta en un barrio tradicional, común y corriente. Unos 200 dólares americanos al mes. ¿Están listos para otro valladato perturbador? Así es, uno más. Y creo que aún más perturbador que el pasado, ustedes juzgarán. A ver, esta es la oficina de gobernación, ¿ok? El edificio donde todas las decisiones importantes pasan. Ha tenido esta apariencia desde mediados de 1800. Esta es la plazuela principal donde hace décadas personas venían a tener discusiones sobre temas políticos y demás. Aquí llegaban, aquí se calentaban y se intercambiaban ideas. Eso no es lo perturbador. Lo perturbador es que aquí en la casa de gobierno, llamémosle, solían suceder las sentencias. Muchas de ellas sentencias a muerte. Estamos hablando de que literalmente de ese domo de ahí, de ese reloj que estamos viendo ahí, colgaban a personas y las ahorcaban cuando cometían algún crimen grave. Y más perturbador que eso, la última persona que fue colgada ahí, de ese reloj, fue en el año de 1985. Estamos hablando de hace menos de 40 años, una persona fue ahorcada ahí públicamente. Uno piensa que eso pasaba hace cientos de años, pero no, no, no. Hace apenas 40 años. ¡Qué tremenda, tremenda locura! Y bueno, ya sabiendo esto, me pongo a pensar que en efecto la apariencia de Ciudad de Belice es mucho como lo que nos imaginamos de la antigua Europa, de la vieja Europa, pero se quedó congelado en el tiempo. Hace completo sentido. Más allá de eso, no nos desviemos. Lo amerita, sí que lo hace. De debajo de ese reloj, hace menos de 40 años, fue ahorcada una persona públicamente. Vaya dato perturbador, sí que lo es. Y bueno, amigos, amigas, así es como concluimos este día, este tour por la ciudad de Belice. ¡Guau, qué fascinante territorio! ¡Qué feliz estoy de haber decidido hacer esta aventura, decidido conocer este país vecino! De verdad, muy bello, muy cool. Y ahorita que el sol se fue, está mucho más rico. Y curiosamente se nota mucho más vida, porque claramente ya no está el calorón y las personas salen a hacer cosas. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Adiós! ¡Bin pollo, Beliceño!